Hola a todos, me llamo Didak Soto y soy diseñador multimedia y artista 3D. En este curso de Cinema 4D aprenderemos a través de sencillos pasos a generar una ilustración como esta. Para este curso solo necesitáis Cinema 4D y opcionalmente Photoshop para la parte final. No son necesarios conocimientos elevados en Cinema 4D, ya que usaremos modelados fáciles y aprenderemos cómo generar la mayoría de estos elementos paso a paso. Abarcaremos desde la creación de piezas de sushi con distintas primitivas, splines y deformadores, pasaremos por la creación de sencillos materiales, aprenderemos cómo clonar y colocar los elementos en la cena, y en última instancia mejoraremos nuestra imagen con Photoshop y el plugin gratuito NIC Software. Si te estás iniciando en Cinema 4D y quieres un desafío algo mayor, este curso te ayudará a desenvolverte mejor en el programa. Así que sin más, empecemos. ¡Gracias! ¡Gracias!